En Tu Casa TV me encuentro con tres voces prodigiosas que llegaron a la escena musical y nos conquistaron a todos los románticos empedernidos y nos siguen conquistando, de verdad es un placer, un deleite estar con estas tres mujerazas, es Pandora, que nos presume ser Pandora más que nunca, ¿verdad? Más Pandoras que nunca, exacto. Con un nuevo sencillo, en donde no las vamos a extrañar, al contrario, las vamos a disfrutar, las vamos a gozar, platíquenos de, me vas a extrañar, una gran sorpresa para el público. Qué linda eres, gracias, gracias primero por estar aquí, gracias y saludos como siempre, ¿cómo están por allá? Ya iremos para allá, aquí presumiendo exactamente esta canción que estamos sacando ahorita de nuestro disco Más Pandora que Nunca, que se llama Me Vas a Extrañar, es una canción de Dios Favela, la estuvo cantando evidentemente, la dio a conocer la banda MS, un exitazo, un exitazo, y es una canción que llegó a nuestro, a la producción de este disco al final, fue la última canción que llegó, y pues llegó para quedarse, y fíjate, que los últimos eran los primeros, porque aquí está esta canción, repuntando esta producción nueva de Pandora, y más Pandora que Nunca, porque yo creo que estamos cantando como en nuestros inicios, como lo hacíamos incluso antes de ser profesionales, cuando lo hacíamos por hobby, era así como montábamos las canciones, participábamos las tres siempre en todas las canciones que sacábamos, y esto sucede en los trece temas que grabamos en esta ocasión, te hice todo un resumen, trece, muy buen resumen, trece temas en donde ustedes rescatan canciones que fueron emblemáticas de diferentes géneros, diferentes artistas, ¿cómo fue la elección de estos temas? Me imagino que bastante compleja, ¿no? Fíjate que es bastante divertido, es una parte muy divertida, la verdad, porque este, literalmente, literal, se hace como un concurso, pones la canción, los involucrados, productor, este, Sony y Pandoras, y le pones calificación, y así, le vas poniendo calificación, y se van yendo las que tienen menos calificación, descalificando, y este, pues bueno, son unas canciones, son versiones nuevas de, de, totalmente nuevas de todos estos estilos de, de, de música, de géneros musicales, y, y creo que quedó un trabajo bien bonito. Ya queremos que sea el próximo año para tener la producción completa.